Faraón, Aarón y Moisés. Moisés y Aarón hablan con Faraón. Después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron, El dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad. Deja que mi pueblo israel vaya al desierto, para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el rey contestó, ¿Y quién es ese dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco ningún dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Moisés y Aarón le dijeron, Pues él es nuestro dios, y ha venido a ayudarnos. Tenemos que ir al desierto, hasta donde lleguemos en tres días, y presentarle allí nuestros sacrificios a Jehová nuestro dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey les contestó, Mejor váyanse, a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes del trabajo, Ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos. Déjenlos que vayan a ellos a recogerla. Pero exíjanles que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos araganes, por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su dios. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Salmo 105, 43 ¡Paz a vosotros! ¡Paz a vosotros!